muy buenas mis soldados y bienvenidos a un nuevo vídeo de terraria calamity mod en el día de hoy os voy a enseñar cómo conseguir la mana rose pero antes de continuar agradecería que le dices un like al vídeo y que entrase al discord de la descripción una vez dicho esto continuamos y bien cómo se obtiene la mana rose y para qué sirve bueno la mana rose se obtiene juntando una rosa de la selva un cristal de maná y 5 luz de luna vale en un yunque y es un arma de mago vale hace 20 de daño de magia usa nueve de maná pero yo creo que usa más bien 8 porque tenemos el coste de maná este y cast a maná flow de maná flower que explota en pétalos está bastante bien yo creo que puede llegar a ser útil para mago lo que pasa es que yo no juego mucho con mago así que no sabría deciros no sé no sé especialmente cómo funcionan los objetos pero parece que tiene dos proyectiles dos proyectiles y habría que probarlo pero bueno así es como se crea vale en un yunque con una rosa de selva un cristal de maná y cinco luz de luna la rosa de selva obviamente se obtiene en la selva la subterránea creo que se consigue más bien así que pues aquí lo tenéis espero que os haya gustado el vídeo de hoy recordad suscribirse al canal si no lo estáis darle like al vídeo si os ha gustado y nos vemos la próxima adiós